Hoy día vamos a hacer un reto con mi amiga, la Mari Manava. Vamos a ver. ¿Qué reto vamos a hacer? Pues voy a ver si la puedo ensillar. Vamos a ver. Vamos a ver si la puedo montar. Me va a montar. Soy ensillar. Vamos a ver si la ensina y la puedo montar. Me va a montar. A ver, amiga. Tengo que comerse en cuatro. A ver, vamos a ver cómo lo va a hacer mi amiga. A ver, vamos a ver si tiene el grado. A ver. A ver, yo la grabo. A ver, amiga. Esto. Póngase en cuatro. A ver, aprenda a ver cómo es sencillo un cabrón. A ver, esto así. Y yo de una también para que aprenda a montar. Claro, pues. Y aquí te va abierto. ¿Esto? Ya. Lo viendo, amiga. Lo viendo. A ver, esto es un poquito más pesado. Me hace sudar. Me hace sudar. A ver. A ver, mire. Con esto completamos. Ay, eso sí pesa. ¿Cómo es que aguantan esos caballos? Usted no aguanta. No aguanta. Sí, pero otra cosa, esto no. Ah, ya. A ver. Ya. Mire. Sigue. Ya, por acá va. Tome. Tienes que amarrarme también, pues, con el cabo. Pero sí aguanta. Sí. Ya. A ver. Esto. No, por abajo. Ajá. Ya, cójalo. A ver. Le gusta este reto. Oh. Ya. Y de ahí. Me subo. A ver. Sí. Súbese. ¿De acuerdo? Para que aprenda a montar. Así. No, me apre. ¡Súbete! A ver. ¿Es? Sí. Aguanta. Vamos.